Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos a este tutorial sobre Order of Battle, un juego de estrategia por turnos, básicamente de escenarios preestablecidos Segunda Guerra Mundial, sé que a muchos os da un poco de susto este tipo de juegos en el que ver tantas variables y en fin, como que complica un poco y no os atrevéis a echarle mano o bien os gustaría saber y aprender más sobre el juego para aunque sea disfrutar sobre las campañas que tenemos en el canal y entender bien lo que está sucediendo, bien, en cualquier caso yo voy a intentar ayudaros mucho con este tutorial ya sabéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios y comenzamos bien, en primer lugar ya sabéis que Order of Battle es un juego táctico por turnos y escenarios preestablecidos tengo aquí unos apuntes que yo los voy a ir relatando y comentando y ampliando, vale solamente voy a hablar de la guerra terrestre, vale, hay DLCs de Order of Battle que tratan sobre la guerra del pacífico y guerras marítimas, esos no los he tocado tanto, así que no soy tan experto cuando sea muy experto os haré otro tutorial sobre guerra naval en Order of Battle de momento estamos en tierra en Europa y concretamente en el DLC de Ensig, vale DLC muy recomendable en una batalla por Kiev en este caso, vale son escenarios preestablecidos, es decir, no hay recolección de recursos ni nada por el estilo son escenarios con misiones que tenemos que cumplir y no es que estén preestablecidas las unidades que tenemos que utilizar, pero prácticamente, vale bien, los objetivos para ganar los escenarios exigen el diseño de un plan y elección de unidades apropiadas, vale esto es muy importante y es posiblemente lo más divertido del juego tener que diseñar un plan en el que podamos llevar a cabo después de haberlo pensado y planificado el juego te da bastantes posibilidades en ese sentido, así que va a ser un punto muy importante el diseño de los ejércitos, también basado en la geografía que estamos viendo y en objetivos, dependiendo también de las diferentes campañas hay campañas que están en el desierto, en la nieve, en costa, en la tundra, como estamos bueno, la tundra, esto es la llanura ucraniana, pero dependiendo un poco de qué escenario nos encontremos y qué tipo de terreno habrá que utilizar y pensar unas tácticas diferentes, ¿de acuerdo? por supuesto, hay que tener en cuenta que hay un número de turnos y unos objetivos primarios y secundarios que debemos cumplir, si le damos a donde está la fecha, nos aparecerán los objetivos los objetivos principales son los que nos van a permitir ganar la partida y son los que tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos y los secundarios no hacen falta para ganar la partida, pero nos van a dar importantes bonificaciones si pinchamos en la interrogación, nos va a decir según el objetivo que debemos cumplir qué es lo que vamos a ganar gracias a ese objetivo secundario bien, si ahora vamos a hablar de las unidades, tenemos que abrir el panel de información de las unidades pinchando en cualquier unidad, damos al botoncito de información y nos aparecerá esta ventana con información ampliada de todas formas, con la información que aparece, simplemente marcando la unidad ya tenemos bastante, bastante información útil y simplemente al dar al botoncito este, lo vamos a ampliar pero en realidad está todo, si os dais cuenta, lo que está en el panel de arriba está en el panel de abajo también copiado, pero tenemos más información bien, qué estadísticas tenemos para las unidades y queremos tener en cuenta no son muchas, no nos agobiemos, que son pocas y con mucho sentido y muy lógicas en primer lugar, por supuesto, ataque y defensa, tanto a mecanizado como a infantería podemos ver aquí que tenemos ataque contra mecanizado, ataque contra infantería defensa contra mecanizado y defensa contra infantería simplemente la defensa y ataque corresponde dependiendo de qué tipo de unidad nos estemos enfrentando, que solamente hay de esos dos tipos mecanizadas o de infantería a continuación tenemos la defensa de aérea y de artillería como podéis ver tenemos la defensa contra artillería, de acuerdo esto simplemente es porque cuando nos disparan en artillería habrá un factor de defensa que nos afectará más o menos no tiene más historia y por supuesto de defensa aérea esto ya depende de la unidad que tengamos, en el caso de la infantería esta pues no tiene absolutamente ninguna defensa aérea pero otras unidades sí que la van a tener porque están especializadas en eso como los antiaéreos o los cazas precisamente y otros elementos de aviación bien, vamos a entrar ahora en uno de los puntos más importantes que es el nivel de atrincheramiento, de fortificación o atrincheramiento como queramos llamarlo bien, es la palita esta que está aquí aquí aparece como un guión pero porque está simplemente a cero aquí nos podemos fijar que está a cero el nivel de fortificación lo podremos ver en el dibujo de la unidad como unos sacos terreros que aparecen ahí a medida que ganamos más fortificación los sacos terreros aumentarán en el dibujito veis que aquí tenemos dos y solamente hay un poquito de sacos este tiene un poquito más de sacos porque tiene cuatro pero tenemos alguna unidad por ahí no sé si tendremos alguna unidad que esté muy atrincherada por ejemplo esta tiene sacos terreros por ambos lados del dibujo y está en una fortificación de diez esto simplemente significa que la unidad le ha dado tiempo a fortificarse a cavar trincheras, a poner alambradas a poner trampas, defensas para que los enemigos cuando vengan a atacar cuanta más atrincheramiento tengamos más dificultad van a tener para destruir nuestra unidad o reducir su moral, etcétera es muy importante el atrincheramiento si queremos defender ¿cómo se gana el atrincheramiento? sencillamente dejando que la unidad esté quieta y sin moverse la unidad la tenemos quieta, sin moverse y sin atacar porque aunque la unidad se esté aquí trincherando si tenemos una unidad si ponemos, imaginaos que esta es una unidad enemiga si esta unidad que tenemos atrincherada ataca, aunque no tenga que moverse perderemos algo de atrincheramiento así que muy importante el atrincheramiento cuidado con perderlo si lo que queremos es defender ¿vale? bien, en cuanto al atrincheramiento hay una cifra muy importante que debemos tener en cuenta que es el nivel de asalto ¿vale? el nivel de asalto es la capacidad que tiene la unidad de reducir el atrincheramiento enemigo ¿vale? la unidad esta de infantería no tiene absolutamente ningún nivel de asalto unidades que tienen nivel de asalto pues por ejemplo la artillería la artillería con su fuego de artillería es capaz de reducir el atrincheramiento del enemigo ¿vale? esto es muy útil pues para evidentemente atacar en posiciones atrincheradas o en ciudades ¿otras unidades que tengan nivel de asalto? pues por ejemplo algunas unidades blindadas este tipo de lanzallamas o ese tipo de cosas ¿vale? es importante que ese nivel de asalto lo tengamos en cuenta la aviación estratégica también por ejemplo ese es el asalto siguiente cifra posiblemente de las más importantes o la más importante la eficacia es este iconito que tenemos aquí vamos a abrir aquí la eficacia en este caso viene a ser esta esta cifra ¿de acuerdo? este que es como una especie de portapapeles es la eficacia afecta al rendimiento de la unidad en combate representa fatiga desorganización y una baja moral en una sola cifra tenemos todas estas características representadas ¿cómo se pierde la eficacia? pues evidentemente si la unidad ataca o es atacada con aparte de ataques convencionales con ataques de unidades que sirvan para reducir la eficacia así que tenemos que tener cuidado para no perder la eficacia porque si perdemos eficacia por debajo de 5 la unidad empezará a ser muy débil y poco operativa para para el combate ¿de acuerdo? entonces hay que intentar que la eficacia no baje demasiado veremos fácilmente cuando baja la eficacia porque el numerito de fuerza que es esta cifra de aquí empezará a cambiar de color pasará de color amarillo a naranjado a rojo y a medida que se va yendo hacia el rojo la unidad nos está queriendo decir que su eficacia está bajando a niveles ya alarmantes ¿cómo recuperar la eficacia? muy fácil igual que el atrincheramiento la unidad tiene que estar quieta apartada del frente y sin combatir y con el paso de los turnos irá recuperando su eficacia simplemente otra forma de quitar la eficacia de las unidades enemigas es privándolas del suministro si la privamos del suministro por ejemplo envolviendo todo el territorio que la está rodeando entonces la unidad no tendrá más remedio que que reducir su eficacia porque no está recibiendo comida municiones agua etcétera no está recibiendo nada de eso entonces combustible reducirá su eficacia y además eso sí que la va a reducir a un ritmo bastante alarmante así que cuidado con el tema de los suministros que hablaremos más adelante y así es la eficacia para el tema de la eficacia lo hemos dicho antes que para reducir la eficacia del enemigo hace falta unidades que quiten eficacia ¿cuáles son las unidades que quitan eficacia? aquellas que tienen esta característica que es el shock daño provocado a la eficacia del enemigo el shock es simplemente eso ¿qué unidades provocan shock? pues por ejemplo también la artillería la artillería tiene un nivel 10 esta concretamente de 75 milímetros tiene 10 de shock pero dependiendo de qué unidad cojamos pues unas tienen más shock y otras menos por ejemplo este Stud 42 también tiene un nivel 10 de shock y las que suelen tener también nivel de shock son las los bombarderos estratégicos ¿vale? les hablaremos más adelante también luego hay otras medidas más menos importantes como por ejemplo el alcance en el caso de las unidades normales que simplemente sirven para atacar como la infantería o los carros blindados no tienen alcance simplemente pueden atacar a las unidades que tienen en el hexágono a continuación pero por ejemplo la artillería pues sí que tiene alcance en este caso esta artillería tiene un alcance de 5 hexágonos lo veremos representado por este área blanca ¿vale? y luego también pues lo otro importante es los puntos de movimiento determinan cuántos hexágonos puede mover una unidad en un micro turno la distancia real se ve afectada por el tipo de unidad o el tipo de terreno claro evidentemente no todos los terrenos se atraviesan igual de fácil si la unidad por muchos puntos de desplazamiento que tenga una unidad si tiene que atravesar un río evidentemente no va a poder o le va a restar puntos de movimiento necesitará el siguiente turno para atravesarlo completamente evidentemente las unidades con más alcance suelen ser las unidades mecanizadas o blindadas como tanques o unidades de simiaruga o motorizadas con camiones etcétera bien en cuanto a características de unidades hay otra cosa que ha de ser tenida en cuenta que es las habilidades especiales ¿vale? las habilidades especiales no se pueden ver aquí ¿vale? ni aquí tampoco las habilidades especiales tenemos que ir a la ventana de compra ventana de compra aquí está abrimos la ventana de compra y aquí es donde veremos aparte de las estadísticas que ya conocíamos en la ventana de la derecha veremos las habilidades las habilidades son múltiples y muy variadas ¿vale? no voy a explicarlas todas porque son muchas simplemente que sepáis que en esta ventana aparecen esas habilidades cada unidad cada tipo de unidad tiene unas habilidades diferentes que en la que si ponemos el ratón encima no os va a decir en qué consiste ya veis que en este juego poniendo el ratón encima la información es muy clara así que os animo a que dediquéis un ratito a mirar para que sirve cada cosa por ejemplo vamos a poner un solo ejemplo estos son ingenieros y los ingenieros pueden construir puentes la unidad puede construir puentes de pontones pero también pues es carga ligera como muchas como casi todas las infanterías cuando es transportada por tren esta unidad puede descargarse en cualquier tipo de terreno explorar las habilidades con calma que os van a dar que si las tenéis bien sabidas vais a poder hacer ejércitos mucho más equilibrados y eficaces que si no lo supierais bien vamos a comentar muy rápidamente los tipos de unidades que existen vamos a hablar por supuesto solamente de unidades de tierra y aéreas porque las navales en este tutorial ya os he dicho que no vamos a tratarlas en primer lugar tenemos la infantería de infantería tenemos simplemente la infantería normal que suele ser esta unidad que todas las facciones la tienen algunas diferencias hay en la unión soviética pero vamos a centrarnos en lo básico infanterías normales la infantería pesada que suele ser una unidad mucho más defensiva que ofensiva y luego ya especialistas en este caso tenemos disponible paracaidistas ingenieros y montañeros alemanes cada uno con sus habilidades y características especiales que creo que quedan bastante evidentes simplemente con el nombre que estamos dando pueden existir en otros escenarios otro tipo de unidades como infantería de marina y otro tipo de cosas lo iréis viendo y descubriendo pero principalmente nuestro ejército tiene que estar compuesto de unidades de infantería infantería pesada en caso de defensa vale tema reconocimiento terrestre tenemos unidades que se mueven muy rápidamente son capaces de ver a mucho rango de distancia observar me refiero pero no conquistan terreno si cogemos una unidad de exploración y la metemos en terreno enemigo no se va a conquistar a diferencia de si metemos bueno este no es un buen ejemplo porque justamente tenemos ahí un enemigo pero si movemos este veis que efectivamente conquista el terreno con lo cual no sirven las de reconocimiento aunque se muevan muy rápidamente para envolver unidades etcétera de acuerdo carros de combate por supuesto esto es muy importante las unidades de carros de combate son unidades mecanizadas blindadas con mucho poder y potencia de fuego que tienen una gran capacidad móvil evidentemente son caras requieren muchos puntos de comandante de mando me refiero y bueno lo único que tenemos que tener en cuenta y cuidado es que son estas unidades pueden ser contrarrestadas fácilmente con los contra carros así que vigilar siempre donde atacáis por si hay un contra carros a la espalda de la unidad atacada cada una va a tener una especialización las hay mejores contra infantería y las hay mejores contra mecanizadas y las hay bastante equilibradas exploradlas porque cada unidad sirve para una cosa como estábamos hablando el contra carro es una de las unidades más importantes para la defensa ¿de acuerdo? porque estas unidades al ponerlas a la espalda de otras o sea ponerlas pegadas a la espalda de otras cuando las que están delante reciben ataque de unidades acorazadas estas añaden su nivel de defensa a la unidad que está siendo atacada con lo cual son unidades muy útiles para poner en defensa de lugares donde sabemos que van a venir tanques y a lo mejor no tenemos presupuesto tenemos tanto en la modalidad de infantería es decir que van simplemente con unas ruedas y tienen que ser transportadas por personas o las tenemos autopropulsadas que tienen también sus características por supuesto que sí continuación vamos a hablar de la artillería del mismo modo tenemos también artillería fija y autopropulsada cada una tiene sus habilidades evidentemente a más caro suele tener mejor potencia de fuego más munición más alcance quita más eficacia reduce más el atrincheramiento depende ya de muchas cosas ¿de acuerdo? y por último unidad también tal vez menos abundante pero no menos importante el antiaéreo para según qué escenario suele ser también muy útil el antiaéreo simplemente donde esté en el área blanca podrá atacar a todas las unidades aéreas que estén al alcance y además las unidades de tierra que estén dentro de este alcance serán defendidas ante un ataque de bombardeo de un avión enemigo por este antiaéreo que está en el lugar por lo tanto importante ubicarlos en lugares donde sepamos que pueden hacer buena cobertura sobre todo de unidades de apoyo como bien sepiense precisamente la artillería y los antitanque que suelen ser las víctimas principales de los ataques de bombardeo táctico bien vamos entonces ahora con las unidades aéreas por supuesto lo primero de todo comentaros que tenemos un tema importante que es las unidades aéreas y es el tema del combustible al lado de la cifra de fuerza que tiene la unidad aérea hay un número más pequeñito que representa el combustible simplemente con cada turno se va a restar uno a ese número de manera que cuando llegue a cero esa unidad se ha quedado sin combustible y empezará a perder fuerza automáticamente súper rápido a cada turno para poder evitar que para poder repostar esa unidad de su combustible simplemente la tenemos que acercar a un aeródromo da igual que esté encima o en el casillo de alrededor y la aterrizamos quedará aterrizada durante el resto del turno y al turno siguiente podremos sacarla otra vez ya con el depósito de combustible lleno a medida que hagamos repostajes la unidad aérea perderá eficacia inevitablemente del mismo modo que las artillerías a medida que disparen se representará su pérdida de munición con pérdida de eficacia ¿cómo recuperarlo? lo mismo dejando la unidad quieta y sin combate ni disparar para que recuperen su munición o en el caso de las unidades aéreas el combustible continuamos entonces ahora sí vamos a hablar primero de las unidades de reconocimiento aéreo son unidades muy importantes están exentas del problema del combustible o sea que pueden estar danzando por el mapa sin problemas ni repostar ni nada evidentemente su poder de combate de ataque y defensa son paupérrimos y solamente sirven para observar los movimientos enemigos en territorio donde esté la niebla de guerra que de hecho es algo importantísimo importantísimo necesitamos saber qué es lo que está sucediendo tras la línea enemiga para poder planificar nuestra estrategia así que no hagáis no hagáis ascos a este tipo de unidades porque os van a salvar de más de un ataque enemigo sorpresa ¿vale? a continuación tenemos los cazas evidentemente los cazas sirven para destruir otros aviones si los ponemos al lado de aviones que queremos defender actuarán exactamente igual que los antitanques actuarán como escoltas de los que están siendo atacados tenemos bombardeo táctico unidad que sirve principalmente para el ataque reduciendo efectivos en la unidad reduciendo su nivel de fuerza ¿vale? y luego el bombardeo estratégico que no reduce apenas la fuerza del enemigo pero crea un gran efecto de shock y de asalto ¿vale? reduciendo el atrincheramiento y la eficacia de las unidades que está bombardeando bastante así que son un tipo de bombardero muy útil para desfortificar y desmoralizar unidades que están por ejemplo atrincheradas y muy defendidas bien vamos a continuar hablando de ya lo más interesante y divertido del juego que es el planteamiento de batalla en el planteamiento de batalla sobre todo tener en cuenta los objetivos tanto si son de defensa como ataque tendremos que reaccionar o planificar nuestro combate nuestra batalla de forma distinta si queremos atacar pues habrá que buscar donde están los objetivos y nunca hacer ataques dispersos hacia zonas que no son interesantes para ganar la partida ¿vale? eso es importante lo mismo os digo del tema de los objetivos secundarios si nos interesan habrá que tenerlos en cuenta también para concentrar unidades en aquellos puntos donde sean necesarios para conseguir esos efectivos el terreno es muy importante ya os he dicho antes que podemos tener diferentes biomas también nieve desierto costa interior selvático habrá muchos tipos de terreno pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tendremos que elegir unos ejércitos u otros dependiendo de esos terrenos por supuesto si hay una zona boscosa donde queramos atacar no vamos a utilizar unidades acorazadas intentaremos utilizar unidades basadas en infantería como por ejemplo pues eso infanterías infanterías de montaña parcaidistas artillerías antitanques que no van autopropulsadas sino que van con infantería detrás ese tipo de unidades y si hay una zona de campo abierto donde no hay apenas ninguna unidad o sea donde los tanques pueden correr a sus anchas pues entonces habrá que utilizar unidades acorazadas porque van a ser mucho más eficaces ¿vale? hacerlo al revés sería inútil porque el enemigo sí que se va a fijar en el terreno que está utilizando y claro intentar enfrentar a unas cuantas infanterías sin ninguna movilidad en la llanura contra tanques que les pueden envolver y hacer lo que quieran con ellos pues evidentemente no es absolutamente nada recomendable el tema de los suministros en este juego no es tan importante como en otros pero así merecen una mención si damos a la barra espaciadora veremos donde están el origen de los suministros que nos llegan veis que en cada unidad también cambia el simbolito que tiene debajo y el número de fuerza eso simplemente es el tipo de suministro que está recibiendo que puede ser con un casco de infantería o con un avión de aviación y al lado el número de suministro que necesita ¿de acuerdo? si sumamos todos los suministros si sumamos todos los suministros que necesita cada una de las unidades y se los restamos al número de suministros que tenemos aportada en cada uno de los puntos de suministro nos dará la cifra de en este caso más 47 aquí nos aparece el excedente mientras hay excedente y de sobra no tenéis que preocuparos por los suministros porque van a haber de sobra lo normal es que no haya que preocuparse nunca en la aviación tiene otro tipo de suministros se generan en los aeródromos y el sumatorio es diferente en este caso más 8 al ser más 8 deberíais tener mucho cuidado en este caso que solo tenemos 2 aeródromos y si perdemos 10 de suministro de uno de los aeródromos porque nos lo conquista 10 menos 8 menos 2 nos quedaríamos a menos 2 de suministros aéreos y nuestras unidades aéreas empezarían a perder eficacia muy rápidamente ¿de acuerdo? evidentemente también habrá que tener en cuenta los puntos de suministro para que si queremos atacar a un sitio o a otro pues prioricemos evidentemente va a ser en este caso mucho más útil atacar a este punto de suministro que tiene 30 que a este que tiene 10 el enemigo sufrirá más daño y más desmoralización y etc si conquistamos este punto que el otro ya depende del escenario así que simplemente tenerlo en cuenta los puntos de suministro la barra espaciadora nos va a dar esa pista la elección de unidades ya hemos comentado posiciones enemigas que sepáis que el enemigo no se va a quedar estático como ocurría en otros juegos del mismo género como Panzer Corps o Panzer General el enemigo tiene cierta imprevisibilidad táctica en la inteligencia artificial así que no penséis que se van a quedar quietos esperando a que vengáis van a moverse y van a hacer cosas que a lo mejor son un poco imprevistas así que no penséis que se van a quedar quietos esperando a que lleguéis cuidadito ahí bien vamos a hablar ahora de los recursos los recursos solo tenemos tres el dinero que viene a ser esta cifra que tenemos aquí los puntos de mando que son estas cifras que tenemos aquí que en este caso son tres de tierra naval y aéreo y los puntos de especialización que se ganan cumpliendo objetivos secundarios para investigar tecnologías al principio de cada escenario aquí no se puede hacer nada hay que terminar el escenario y para el siguiente escenario recopilaremos esos puntos de investigación o sea esos puntos de especialización para conseguir tecnologías como las que tenemos aquí especialidades que nos dan ciertas habilidades a todas las unidades y a todo el ejército y si ponemos el ratón encima nos dirán de qué se trata esto es esto el dinero como se consigue nos lo van a dar al principio y sí que es verdad que aquí en la visión general de turno aparecerán los ingresos por turno de cada una de las facciones que tenemos utilizando este dinero sirve básicamente para comprar unidades repararlas o hacer algunas habilidades especiales como artillería forzada vale que eso es menos importante sobre todo reparar y y comprar unidades nuevas los puntos de mando son lo que hace equilibrio con el dinero que tenemos nosotros por ejemplo ahora nos sobra el dinero por las orejas pero no podemos reclutar más unidades porque se nos han acabado los puntos de mando vale cada unidad como podéis ver en la pantalla de compra tiene una cantidad de puntos de mando necesaria para ser desplegada la podemos comprar y tenerla en reserva pero no lo podemos poder desplegar así que a veces es absurdo gastar el dinero en esa compra que no vamos a poder sacar partido y es un dinero que podremos utilizar para otras cosas así que pues eso es importante tener en cuenta ese gasto para el tipo de unidades que vamos a reclutar aunque nos gastemos mucho dinero en unidades pequeñas luego no vamos a poder desplegarlas si no tenemos suficientes puntos de mando bien rápidamente quería explicaros algunos temas del despliegue en primer lugar el menú de fuerza si nos vamos aquí al botón de fuerza nos van a aparecer todas las unidades de las que podemos disponer vale tenemos filtros para qué tipo de unidad queremos ver y arriba tenemos filtros interesantes en primer lugar la primera pestaña son todas las unidades vivas es decir desplegadas y no desplegadas aquí están las unidades si pinchamos aquí aparecerán las unidades que están desplegadas en el carrito de la compra son las unidades que tenemos en posesión pero no podemos desplegar o no queremos desplegar en este caso pues veis que tenemos aquí un 6 en rojo porque no hay suficiente puntos de mando para desplegar esta unidad sencillo y luego en la última tenemos las unidades destruidas no tienen por qué ser de este escenario pueden haber sido destruidas en escenarios anteriores y son interesantes porque son unidades que podremos resucitar por un precio más reducido pero sobre todo porque van a al resucitarlas van a conservar bastante de su moral de su moral de su experiencia entonces pues son unidades más baratas y más especializadas recomendable siempre antes de comprar unidad unidades nuevas ver que en las unidades que tenemos destruidas no haya alguna que justamente nos interese para la función que queremos desarrollar normalmente en los escenarios tenemos tres bloques de unidades por un lado las que yo llamo unidades negras que son las que tienen el símbolo este en negro el marco en negro las unidades doradas que son las unidades que tienen el marco amarillo y luego las de diferentes facciones que podamos utilizar las unidades negras son unidades que nos da el escenario gratis sin que nosotros tengamos que comprarlas y en el escenario que en el siguiente escenario que vamos a jugar no van a aparecer son solo para este escenario porque la campaña se compone de muchos escenarios encadenados las unidades doradas son aquellas que nosotros hemos comprado ahora o en otro momento anterior y que son lo que llaman la fuerza principal o el core estas unidades si las mantenemos vivas o muertas van a ir siempre apareciendo en el resto de los escenarios de la campaña acumulando experiencia para combate entonces pues son las unidades que más hay que cuidar evidentemente las unidades negras son más prescindibles por ese motivo y luego normalmente también nos pueden aparecer que tenemos facciones secundarias en este caso nosotros podemos jugar tanto con la Bermag como con las Baffen SS las Baffen SS nos las han puesto como una facción menor que evidentemente tiene mucha menos capacidad de unidades y de dinero y son los tipos de fuerzas que yo suelo utilizar para por ejemplo unidades de apoyo como artillería y antitanques ya que con el poco dinero que tienen a veces no merece la pena gastarlo en unidades potentes y caras ¿de acuerdo? en cuanto al despliegue ojo con los suministros que haya suficientes para desplegar todas las unidades aunque ya os digo que normalmente siempre hay suficientes de sobras suministros ¿vale? solamente cuidado con los movimientos de envoltura enemigos y luego las vías de comunicación tenemos vías de carretera caminos y vías de tren que permiten si estamos en una estación de tren como es una población de este tipo desplazar las unidades mediante la vía de tren en el siguiente turno esta unidad podrá ser desplegada aquí porque ya vimos que las infanterías son de carga ligera si fuesen unidades acorazadas necesitarían llegar a otra estación para ser descargadas evidentemente esto permite movimiento rápido de muchas unidades así que a tener en cuenta a la hora de mandar unidades al frente rápidamente a desplegarlas bien amigos espero no estar yendo muy rápido ya sabéis que después después de este vídeo bueno después más adelante de que hayamos hecho este vídeo haré un directo en Twitch volviendo a explicar todas estas cosas y resolviendo vuestras dudas en directo no obstante en la caja de comentarios podéis dejarme preguntas si las tenéis vamos a terminar el tutorial con unos consejos operativos variaditos vale aquí es donde vamos a prestar mucha mucha atención en primer lugar primer consejo conocimiento de los sectores enemigos unidades de reconocimiento lo que hemos comentado las unidades aéreas de reconocimiento nos van a permitir descubrir el mapa vale esta por ejemplo tenemos aquí y esta también tenemos aquí estas unidades no tienen capacidad combativa pero nos van a permitir prever la intención enemiga para poder concentrar las unidades allí donde vayan a ser necesarias tanto por escasez de defensas enemigas como por necesidad de defensa nuestra por concentración de unidades enemigas en ciertos sectores siguiente consejo conocimiento de las bonificaciones de los diferentes tipos de terreno la ventana de propiedades de terreno si pinchamos en un cualquier terreno podemos coger en este montoncito de información y veremos el factor de ataque defensa y de cobertura que da cada tipo de terreno evidentemente la llanura no va a dar lo mismo que el bosque que un bosque espeso o que una población simplemente a los factores de ataque les multiplicamos 0,8 ya sabéis que eso es una división el factor decimal por debajo de 1 es así y el factor de combate o de cobertura dependiendo luego también hay terrenos que restan eficacia como por ejemplo el bosque espeso o los pantanos que al pasar por encima de ellos penalizan con desorganización es decir algo de eficacia teniendo en cuenta esto para mover las unidades importancia del flanqueo esto es muy importante ¿de acuerdo? el ataque de flanqueo consiste sencillamente en que si nosotros atacamos a una unidad con dos atacamos a una unidad con dos unidades será mucho más eficaz haciendo flanqueo que sin hacerlo estas unidades no están haciendo flanqueo porque estas dos unidades están pegadas para hacer flanqueo fijaos que aquí en este caso nosotros haríamos tres de daño o incluso más y recibiríamos dos de daño por parte del enemigo vamos a ponernos en posición de flanqueo que sería simplemente haciendo esto cuando nuestras unidades al atacar hacia otra están separadas por al menos una casilla aparece un más de la unidad que está apoyando el flanqueo de la nuestra fijaos como ha cambiado la predicción del combate ahora vamos a hacer cuatro de daño y seguramente recibamos a lo mejor un poco más de uno pero nada más hacemos el flanqueo y evidentemente la unidad que es atacada recibe muchísimo daño y además su número se ha vuelto amarillo como hemos dicho antes eso significa pérdida de eficacia en este caso el enemigo ha llegado a siete de eficacia cuando estaba a diez un buen asalto el atrincheramiento en importancia defensiva por supuesto que sí para defender el atrincheramiento cuando está bueno cuando está a niveles altos las unidades suelen estar son prácticamente inexpugnables o necesitan una cantidad tremenda de unidades de artillería y de bombardeo para poder hacerlas ceder y si ya encima le pones detrás una unidad antitanque protegiendo entonces ya una defensa perfecta y para el ataque como hemos dicho necesitamos artillería algunos carros de combate reducen el atrincheramiento y los bombardeos estratégicos son ideales para atacar posiciones fortificadas vale eficacia como hemos dicho antes defendiendo es necesario dejar la unidad sin mover para que se recupere y en ataque aprovechar también lo mismo artillería y bombardeos estratégicos para reducir la eficacia de la unidad pero también intentad envolver las unidades para hacerlas para privarlas de sus suministros vale como hemos dicho ataque a suministros localizar las fuentes de enemigo y cortarlas para ablandar si ablandamos si cortamos las fuentes de suministro de las unidades conseguiremos que su eficacia baja a marchas espectaculares hay que entender las capacidades operativas del terreno concentrar fuerzas en lugares efectivos es decir lo que hemos dicho si vemos que en una zona del terreno es muy propensa a recibir ataques y el enemigo va a hacer un ataque intentar defenderlo o allí donde nosotros podemos hacer un ataque hacerlo muy importante el terreno los ríos muy importante tenerlos en cuenta antes de realizar nuestras ofensivas o saber por donde vamos a llevar que tipo de unidad más cositas priorizar objetivos no atacar ni defender dispersadamente es decir aquí no nos va a servir de nada poner un montón de unidades en el frente y que ataquen todos empujando sobre todo en la línea porque el enemigo si que va a concentrar sus fuerzas y si consigue abrir brecha en uno de los huecos entonces va a empezar a tener capacidad de envolver hacia otros puntos así que donde sabemos que el enemigo va a atacar donde nosotros queremos atacar concentrar nuestras fuerzas lo más posible la retirada también es una opción acordaros que ya hemos visto en alguna batalla que hemos jugado en el canal que la retirada a veces es importante las unidades que están solitarias y aisladas que van a ser atacadas por una fuerza descomunal solamente vamos seguramente en ese caso solamente vamos a conseguir perder dos unidades y que el enemigo pierda apenas uno o dos turnos en destruirlas así que a veces conviene más abandonar la posición entregarla al enemigo reagruparse para a lo mejor después volver a conquistarla o hacer una emboscada así que acordaros que no siempre hay que dejar las unidades solitarias en el frente a veces es mejor retirarlas y que se recupere ¿de acuerdo? motorización muy importante la motorización vamos a verlo es muy sencillo hay unidades que no están las que no están autopropulsadas evidentemente que podemos meterles una motorización esto significa un gasto extra de transporte o sea un gasto extra de dinero y puntos de mando normalmente también ¿vale? hay diferentes tipos podemos simplemente llevarlos en camión que efectivamente van a ser una víctima super blanda para cualquier atacante o bien llevarles en semiorugas de varios tipos eso pues evidentemente va a mejorarlo es muy recomendable para mí bueno el antitanque es una unidad defensiva con lo cual no es tan necesario que sea muy móvil pero la artillería es muy importante que la intentemos motorizar o por lo menos ponerles un transporte de caballos ¿vale? porque las unidades de artillería a diferencia de otros juegos de este estilo no hacen defensa automática como el antitanque si las ponemos a la espalda de una unidad que se está defendiendo no va a hacer cobertura de artillería para la defensa es una unidad por lo tanto de ataque la artillería es una unidad de ataque no de defensa así que son unidades que necesitan movilidad si no se pueden mover va a retrasar muchísimo nuestras operaciones así que intentad planificar vuestros ejércitos haciendo que las unidades de artillería tengan movilidad evidentemente si podéis comprar unidades autopropulsadas entonces perfecto ¿vale? lo he dicho antes la colocación de antitanques y antiaéreos muy importante si ponemos una unidad antitanque que por ejemplo está aquí a la espalda de estas unidades si viene una unidad acorazada a atacar en este punto a esta unidad el antitanque va a intervenir y va a dar una penalización de ataque al enemigo bestial ¿vale? evidentemente si lo que nos atacan son infanterías nuestra unidad se va a quedar inactiva solamente se activará cuando la defensa sea contra unidades blindadas así que muy importante por ejemplo cuando estamos muy bajos de recursos no tenemos dinero para comprar tanques para para contrarrestar la actividad blindada del enemigo que puede ser muy muy grande pues entonces la alternativa es coger infanterías atrincherarlas y ponerlas detrás antitanques entonces el enemigo no va a tener más remedio que atacar con infantería que siempre va a ser mucho menos eficaz porque no resta ni atrincheramiento ni tiene efecto de shock ni nada por el estilo muy recomendable eso y el antiaéreo lo mismo poner las unidades que queráis defender por el aire dentro del sector donde esté defendiendo ese antiaéreo vale infantería pesada lo hemos comentado antes la infantería pesada es una unidad no cometáis el error que yo cometía al principio de empezar a jugar y aprendiendo a jugar que dije ah pues la infantería pesada es súper potente voy a utilizarla para atacar la infantería pesada como podéis ver tiene una capacidad de movimiento lamentable lamentable es una unidad que también si queremos mover mínimamente debemos motorizarla seguro y ya es una unidad bastante cara y que gasta bastantes puntos de mando como para motorizarla es decir que es una unidad para defender es una unidad para poner en un sector que queremos defender porque es un punto de objetivo importante y que no se mueva de ahí que se atrinchere ponerle un antitanque en la espalda y que aguante carros y carretas y la la infantería que ataca sea siempre la infantería común o los especialistas si los tenemos además la infantería pesada tiene una cosa muy buena y es que tiene una manera tiene una manera de atacar mientras está atrincherada sin perder atrincheramiento y es el mortero le damos a cambiar a mortero y vemos que aumenta su rango de disparo y evidentemente el ataque de mortero como podéis ver al cambiar a mortero la capacidad la capacidad ofensiva veis que se reduce de 15 a 6 y la mecanizada de 10 a 2 pero sin embargo gana en shock gana en 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 quitar eficacia al enemigo así que es una cosa muy buena porque nosotros si estamos defendiendo porque nos están atacando esta unidad está aquí al lado si nosotros la intentásemos atacar para rechazar su ataque perderíamos atrincheramiento en este caso en lugar de hacer un ataque convencional lanzamos una andanada de morteros le podemos quitar algo de daño pero lo que vamos a usar sobre todo es pérdida de eficacia en este caso ha perdido uno de eficacia la unidad soviética así que infantería pesada para defender siempre siempre hay casos urgentes y y y y extraños vale pero lo normal es eso refuerzo vale el tema del refuerzo vamos a ver una unidad que requiera refuerzo esta por ejemplo tenemos dos tipos de refuerzo el refuerzo común y el refuerzo de élite el refuerzo común simplemente lo que lo que pasa es que la unidad se va a reforzar por menos dinero pero va a tener un coste de experiencia sin embargo si reforzamos con la estrellita el refuerzo de élite será más caro pero no perderá experiencia la unidad si queremos reforzar una unidad negra que no vamos a utilizar en posteriores escenarios mi recomendación es evidentemente usar el refuerzo común que gasta menos dinero y da igual que pierda experiencia porque nos va a dar igual para otros escenarios no obstante para unidades doradas por favor no hagáis este si es posible si es posible vale porque entonces haremos que las unidades vayan perdiendo mucha experiencia a medida que las vayamos reparando reparando van a perder toda esa experiencia y se van a convertir en unidades comunes y corrientes así que es mejor utilizar un poquito más de dinero pero que la unidad no pierda su experiencia vale tema de comandantes simplemente cumpliendo algunos objetivos secundarios nos van a dar comandantes de vez en cuando que van a dar habilidades extra a la unidad que esté comandando así que simplemente tened bien en cuenta que habilidades da ese comandante antes de asignarlo a cualquier unidad porque evidentemente no es lo mismo utilizar un comandante que es piloto que da habilidades de este tipo que uno que vaya con mecanizado o incluso hay algunas infanterías que tengo puestas yo con que tenía o tenía puestas yo mira con un comandante de infantería que nos va a dar defensa y ataque contra infantería diferentes comandantes diferentes funciones vale ojo con las emboscadas las unidades con habilidad ocultable en bosques y ciudades las unidades de infantería ya habéis visto que son todas ocultables tienen la habilidad ocultable que hemos visto antes aquí en el panel de aquí es ocultable la unidad se puede ocultar en ciudades y bosques cuidado con esto vale porque a mi cometía muchos errores al principio de aprender a jugar aquí por ejemplo decís joe Ivankov no está no está protegida voy a coger una unidad de paracaidistas y la voy a hacer desembarcar ahí porque ahí no están metiendo a nadie en ningún turno no amigo si que hay alguien pero es que tú no lo puedes ver y es que ni siquiera las unidades de exploración aérea pueden ver esas unidades vale así que estarán ocultas hasta que las tengamos aquí cuando estamos aquí es cuando las podremos ver y en los bosques igual cuidado con los bosques que en los bosques puede haber unidades enemigas ocultas y como nos ha pasado en este que no había ninguna hemos avanzado aquí la unidad y nos han hecho una emboscada emboscadas cuidado porque son muy peligrosas vale bien la artillería como os he dicho antes se emula su pérdida de munición a medida que va disparando reduciendo su eficacia así que acordaros de no forzarla si queremos forzarla podemos utilizar la habilidad de bombardear que gasta 5 monedas y bueno lanza un bombardeo a pesar de que no tenga munición pero evidentemente el coste de dinero puede que ser que no nos compense bien el movimiento por arrasamiento no siempre interesa bien esta unidad habéis visto os acordáis que al atacar esta unidad a esta otra esta esta ha recibido un ataque tan tan abrumador que se ha retirado una casilla y nosotros teníamos la opción con esta de ocupar la casilla que se había retirado a pesar de que habíamos perdido ya todos nuestros puntos de movimiento ese es el movimiento por arrasamiento pero no siempre conviene porque si yo por ejemplo cojo esta unidad y la meto aquí en esta casilla que había ocupado entonces esta casilla queda no queda libre para por ejemplo hacer yo esto y terminar con la unidad bueno en este caso sigue siendo un buen ejemplo ahora por ejemplo en lugar de hacer el arrasamiento podría coger esta y meterla si tuviese puntos de movimiento en caso contrario pues bueno pues efectivamente hago el movimiento por arrasamiento pero lo que quiero deciros es que no siempre el movimiento por arrasamiento tiene por que ser hecho no tiene por que ser realizado a veces no interesa hacerlo utiliza la tecla Z para poner en espera unidades muy útil para organizar tu ejército y no dejar detalles vitales yo la uso mucho vale porque cuando vamos a pasar el turno nos va a decir si tenemos alguna unidad pendiente de atacar o de moverse que no haya sido dormida nos va a decir este mensaje nosotros podemos continuar el turno pero claro este mensaje es útil por si nos estamos dejando cosas por hacer oye que al final hay muchas cosas que hacer en un escenario y luego te olvidas de alguna y puede ser un error catastral o sea terrible además cuando vamos a cancelar nos dice pues esta es la unidad que tiene puntos de movimiento pendientes y no está dormida así que el ordenador piensa igual es que quieres moverla se te ha olvidado moverla bien si hay unidades que evidentemente no queremos mover tenemos la tecla Z si le damos una vez por un clic la unidad que le da dormida solo para este turno pero si le damos una segunda vez aparecerán ya como unas estos de como que está dormida unas Z de que está dormida y esa unidad que le da dormida para el resto del escenario hasta que desactivemos dando una vez más a la Z ¿vale? una vez Z dormida este turno dos veces Z dormida para siempre tres veces Z restauramos la unidad y deja de estar dormida otra vez y yo esto lo uso mucho pues para eso digo vale pues puntos que quiero defender vale pues este 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 y voy dando dos veces a Z a todas las posiciones que quiero que sean defensivas este también yo que sé este y este y ya sé que esas unidades me voy a despreocupar porque el mensaje de final del turno no me va a recordar que mueva o ataque con esas unidades de manera que no me deje nunca tareas pendientes de importancia bien consejo general planifica usando la lógica y vencerás no desesperes este juego tiene una cosa muy buena y divertida y es que nos permite utilizar mucho nuestra lógica a mi desde luego no me parece divertido para nada jugar pensando en aprovecharme de los exploits que permite el juego o spameando según que tipo de unidad porque sé que no sé que no sé cuántos yo creo que lo más divertido es coger y decir vamos a ver tengo que tomar esta posición de Kiev entonces ¿por dónde puedo atacar? tengo que atacar por aquí voy a intentar concentrar mis fuerzas por aquí parece que la presencia enemiga en el sur está muy concentrada el suministro de Ivankov es bastante importante podemos aislarlas por aquí que no tienen tantas unidades utilizarla en sentido común es lo que mejor os va a llevar a la victoria y si en un escenario no lo conseguís y perdéis reiniciarlo y cuando lo reiniciéis ya sabréis un poco más o menos por dónde van los tiros y así aprenderéis poco a poco a jugar no desesperéis de verdad y bueno creo que más o menos he tocado todos los temas he intentado ir lo más rápido posible para que no se alargara demasiado el vídeo ponedme las dudas que tengáis en los comentarios recordad que dentro de no mucho haré un directo en Twitch donde explicaré otra vez todas estas cosas y me podréis preguntar en directo en el chat todas vuestras dudas así que nada hasta aquí acordaros que este juego es un play to play pero para poder jugar las campañas hay que comprar los DLCs no obstante tenéis un montón de mods donde podéis aprender sin gastar ni un solo duro en jugar así que nada amigos como siempre os menciono que tenemos este juego jugando en el canal en varias campañas y nada más espero que os haya gustado este tutorial que os haya sido útil os espero en Twitch y en nuevos vídeos no me faltéis suscríbete a muitos o o Gracias por ver el video.